¡Gracias! ¡Venga, las manos de la otra! Si tengo que hablar, una estrella va a caer el mar Hoy dormirá en el área de un bar con tu nombre ¿Dale que no hay capaces cuando se te deja la fe? Como la gente te engoló, vivo día no veo en montaña Dale, dale, dale esa voz Mi sensación de peligro a tu voz Soy cantor, las deseas de mi cuerpo Y soy tuya El poder del amor Que ahora está... Naciendo Es tan grande Que no puedo Evitar Abrazarme por dentro El poder del amor Que ahora está... Naciendo Es tan suerte Ya hay un beso Que no puedo decirte que no ¡Ey! 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 Es tan grande ¡Es tan grande Pa' los niños El poder del amor Que siento aquí En mi pecho Es tan fuerte Tan intenso Que no puedo decirte que no ¡Ey! Un aplauso... Te quiero con todas mis fuerzas, te quiero con él al retenerar Te quiero si yo soy, si yo no me explico yo, me quiero tan solo Te quiero con todas mis fuerzas, te quiero con él al retenerar Te quiero sin razón, sin la implicación Te quiero tan solo, te quiero